El día de hoy ha pedido de muchos de ustedes, tenemos nada más y nada menos que el nuevo evento de la revolución final Y a ver, a ver, sí, yo sé que de repente pues muchos de ustedes ya habrán visto el evento Pero déjenme decirles que tenemos nada más y nada menos los nuevos regalitos que estaría llegando ¿Cómo? Sí amigos, tenemos la nueva skin gratis, también tenemos un bate gratis, tenemos un machete gratis, tenemos emote gratis, tenemos tienda de intercambio gratis Y tenemos otras cositas pues totalmente gratis Sabe demasiado, envíen al personal Así que el día de hoy amigos vamos a ver todos los nuevos regalitos y por supuesto todo el evento de la revolución final También vamos a estar viendo un nuevo evento muy interesante donde puedes elegir un bando y puedes conseguir una skin gratis de ese bando Ah caray, eso sí me interesa eh Y primeramente tenemos amigos un resumen completo de lo que sería pues todo el evento de la revolución final Aquí como pueden ver amigos tenemos pues todos los regalitos El diablo A ver, primeramente tenemos este evento amigos que sería pues un machete gratis que al parecer tiene efecto Es un machete que pues es de color blanquito con negro También tenemos pues la música de revolución del año pasado que obviamente pues esto ya lo están dando gratis en la TAM Pues sí wey, no mames También tenemos una tarjeta de sala amarilla y tenemos unos tickets de diamante royal que pues no viene nada mal ¿no? Ya luego de ahí tenemos amigos lo que sería pues este evento Que es un evento donde te estarían dando tarjeta de sala amarilla infinita Pero también te estarían dando un skin de franco gratis Oigan, a ver, a ver, a ver Pues este skin yo me acuerdo que había salido en una look royal de armas antiguos ¿no? De hecho pues me salió muy caro poder conseguirlo Y aquí lo están dando gratis No puede ser amigos De verdad pues este evento va a estar muy pero muy impresionante Porque te están dando un franco con efecto Este sería el franco amigos Como ya les había dicho pues había salido en una look royal de armas antiguos La verdad pues es un franquito que no me van a negar amigos Pero tiene un efecto muy bonito ¿no? Tiene un efecto así como que de murciélagos Tiene un efecto de pues como algo rojito No pues el diseño está muy bonito la verdad Y de atributos tiene más dos penetración de armadura Y más una velocidad de recarga Oye pues A ver, yo lo tenía pero ni me di cuenta que tenía buenos atributos Bueno ya luego de ese evento amigos Tenemos un evento donde te estarían dando pues una peluquita O un cabellito gratis que al parecer pues está muy insano Es un cabellito pues de color blanco con negro Que pues no está nada mal ¿eh? La verdad que si viene bastante bueno También tenemos pues una foto de perfil Y un fondo de perfil de este evento Que es totalmente gratis Bueno Ya luego de ahí tenemos amigos La skin de Falco totalmente gratis Que pues Ojito con eso La verdad pues se ve bastante bueno amigos También tenemos pues una cabecita Que ya lo dieron gratis el año pasado También tenemos pues otra cabecita Que igualmente lo dieron gratis el año pasado Bueno estos son premios pues que lo dieron el año pasado No creo que pues ya todo el mundo lo tiene También tenemos nuevamente el Franco Oye pues Parece que los van a estar dando por días ¿no? Para poder conseguirlo permanente Bueno hasta el momento amigos Pues parece un evento simple Parece un evento donde te están dando pues solamente algunas cositas Pero ya luego de ahí si vemos por aquí amigos Tenemos el evento de la tienda de intercambio gratis Así es amigos Por hacer algunas misiones te van a estar dando estos tokens Que son pues los tokens de la revolución final Que obviamente lo vas a poder estar canjiendo Por una skin de mujer gratis Que si, si amigos Lamentablemente pues Vamos a tener otra skin de mujer gratis Y no de hombre A ver pero igualmente ¿no? Vamos a ver que tal es esta skin de mujer amigos Porque pues la verdad se ve muy interesante La verdad pues Tenemos aquí la cabecita Tenemos aquí pues la chaqueta Tenemos aquí el pantalón Tenemos unos zapatos Bueno solamente tenemos cuatro aspectos No tenemos ningún maquillaje ni nada Pero déjenme decirles Que yo ya tengo la skin de mujer disponible ¿En serio? Esta sería la skin de mujer gratis Que estarían dando amigos Ojito con eso Uy Pues ¿Qué pasó? Oye pues está muy simple O sea que tú eres pendejo A ver amigos La verdad pues No les voy a negar Es una skin pues bastante simple No tiene nada de efecto Tampoco pues tiene ninguna lucecita Ni nada Es una skin pues Que la verdad no está nada mal El diseño No les voy a negar que no Como les digo pues Es una skin simple La verdad Pero pues luego de ahí No tiene nada más Mejor escúpeme en la cara Güey Si no me vas a dar nada Oigan pues Yo habría esperado No sé Una skin pues Más facherita La verdad Pero parece una skin Como simple ¿no? Pero bueno amigos Efectivamente esta sería La skin de mujer gratis Que estaría llegando a la tan igualmente Es una skin que pues La verdad que para mí Son basura Siendo el evento de la revolución final Pues ni tan mal ¿eh? No sirve para nada Bueno bueno Aquí en engaño La verdad pues Está muy simple Si no tienes nada que poner No pongas nada güey Ya luego de ahí tenemos amigos Un mini calendario De lo que estaría llegando Tenemos pues Un resumen de lo que sería Pues la skin gratis Con la sala amarilla Permanente gratis También tenemos por aquí pues La nueva skin que estaría llegando Que sería nada más Y nada menos Esta skin amigos Que ya lo tenemos disponible En la tan De hecho ustedes pueden verlo En el sistema pues De tren Pues del sistema selecto Como pueden ver Pues es una skin Que es como dibujado lápiz ¿No? Tipo 2D Y todo eso La verdad pues Bueno igualmente Parece una skin simple amigos La verdad Las cosas como son A ver oigan pues No sé si realmente Esto va a llegar En una torre de tokens O en un evento De ruleta de diamantes Pero lo que sí sabemos Es que sí o sí Va a llegar con diamantes No se lo esperen Que vaya a llegar gratis Maldito bruto del diablo A ver ya luego De ese skin de hombre También tenemos pues Algunos paracaídas Tenemos un bate Del año pasado Uy Ojito con eso amigos Tenemos los arbolitos De lobby A ver la verdad pues Conociendo Garenita Ya no me espero nada Yo la verdad pues Tenía mucha fe De que este año Regresen los diamantes A los arbolitos De lobby Pero no sé si realmente Este será el evento Así que vamos a tener Que esperar pues Si realmente se confirma La llegada de los arbolitos De lobby Te estás volviendo Un soñador muy bueno Max También tenemos por aquí amigos Pues un machete gratis Tenemos pues la música Los tickets Y la sala amarilla Aditamientos para las partidas Y tenemos la tienda De intercambio gratis Donde también tenemos pues Foto de perfiles De años anteriores Muy malo Siguiente Oye pues sí Tenemos foto de perfiles Del año pasado Ya luego de eso Publicaron esta imagen amigos Donde básicamente pues El último evento De la revolución final Va a ser un enfrentamiento Con todas las revoluciones Es decir la revolución 1.0 La 2.0 La 3.0 La 4.0 Con la revolución actual Pues que va a estar Llegando en este año Si amigos Aquí como pueden ver Tenemos a la personaje Sonia Tenemos otros personajes Donde pues Este sería como el equipo Horizon Que pues tenemos aquí Que está conformado Por la personaje Sonia El personaje pues Bueno este ya me olvidé Su nombre También tenemos La skin legendaria Y tenemos otro personaje De mujer Mientras que en el otro Equipo pues está conformado Por las revoluciones Anteriores Y la revolución Del año pasado Con el traje legendario Pero amigos Déjenme decirles Que este es un evento Muy interesante Y que al parecer Nos van a estar regalando Otra skin Que pues podría ser De hombre y de mujer La verdad pues Todavía no sé hasta el momento Pero lo que sí sabemos Es que va a haber Un mini evento Para escoger un bando Si amigos Así como teníamos Pues hace dos años Básicamente pues Te hacían escoger Entre un bando Y el otro Y supuestamente Pues el que ganaba Pues te daban Una skin gratis ¿No? Aquí como pueden ver Amigos Tenemos igualmente El mismo evento Donde puedes escoger Pues un lado De las revoluciones Anteriores Fue el lado Pues con la revolución De este año ¿No? De este año Que pues va a estar llegando La verdad pues Está muy interesante Amigos Y quiero que me digan En los comentarios Ustedes pues ¿Qué bando van a escoger? ¿Van a escoger Lo de la revolución anterior O la de esta revolución? Es complicado ¿Qué bando van a escoger? 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 ¿Qué bando van a escoger?